Bueno bien, hola hola amigos y amigas de youtube Estamos en un nuevo video para el canal Valientes capítulo 10 Comencemos Espero que no me tire publicidad Enzo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde está el pasaporte? No sé No te hagáis el giro, el pasaporte que estaba acá dentro de mi bota ¿Dónde está? Estoy diciendo que no sé, no sé Eso lo viste a la rubia, para quedar bien Bien canchadito elegiste tomar mi amor Para correr el pasaporte ¿Dónde está el pasaporte? Quiero saber quién está el pasaporte que está en mi bota No sé quién lo tiene ¿Dónde es eso? Quiero guardarte mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo Volver ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día A Isabel, soy A Isabel, claro Cómo no pensé en vos cuando estás callado Porque te mandaste una cagada En este caso te mandaste un cagadón Oye, ¿se lo diste, Segundo? ¿Segundo? Ese pasaporte era lo que no sabía para averiguar cosas sobre esa familia Y lo acabás de terminar ¿Te das cuenta de eso? Estás enamorando de Isabel, ¿no? Leo ¿Qué? Te busca ¿Quién me busca? La minita, la florista ¿Le digo que no estás? No, 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 no Bueno, decíle que ahora voy Bueno, bueno, bueno No hagas nada Quédate quieto Decíle que ahora voy Segundo, ¿me escuchás? Segundo, mírame Acá la idea es que todos, todos, todos Te iremos para el mismo lado ¿Te queda claro eso? ¿Lo entendés? Bueno, hacelo Segundo, si te enamoras de Isabel Es un problema Porque el plan se va al carajo ¿Entendés eso, no? No me tires publicidad, por favor Te pido Entonces, según Gutiérrez El tal Romaldo No trabaja para ningún... Romaldo Es un don nadie Que vive en un ranchito Perdido en el medio del campo Y que estaba acá de paso Y como no tenía antecedentes Y uno de los damnificados Por el ataque Retiró la denuncia Lo largaron ¿Quién retiró los cargos? Segundo El troglodita Entonces el mecánico te mintió otra vez ¿Ponerle más volumen a esto? Sí Pero esta es la última vez Hay algo que aprendí en mi vida Y es no subestimar a mi enemigo Y a mí este tipo me subestimó No sabe con quién se metió ¡Metele un tiro! Pero me tengo que ir Tengo que ir a ver a uno de los concesionarios Cualquier que no me da me llama Baja, vale Ok, ¿qué vas a hacer con el mecánico? Ir a hablar con él Llega el momento de apurar un poco a los hermanitos Mira, tiene que ser una fiesta espectacular, Maurice En una estancia al aire libre Para 400 invitados Con los mejores shows En el mejor catering The best of the best Ok ¿Pero quién es la que se casa? Me dijiste que Isabel había roto con el novio Sí, te dije Y Juana no puede ser A menos que haya conseguido a alguien que la soporte No me digas que se va a casar con su psiquiatra Ay, Dios te oiga Pero no, no Juana no se va a casar con mi psiquiatra Bueno, no se va a casar con Diego Le dijiste a Laureano de volver a casarse ¿Cómo hicieron los merendes huelgos? ¿Pero vos crees que Laureano iba a aceptar eso? Por favor No, no, no se casa nadie, mi amor Divino Pero entonces no entiendo nada, mona Querida tesora Me escúchame ¿Para quién es la fiesta? Para Argentina Varela ¿Quién? Una nadie Que se quiere quedar con mi marido Una florita de cuarta Que voy a dejar en la ruina Vos sos mi amiguita Me tenés que ayudar No perdiste ni una gota de maldad, mona querida ¿Y cómo hacemos? La llave de entrada Es máxima Mi empleada Mirá vos ¿Listo entonces? Sí Igual además me voy a dar cuenta de lo que pasó ayer Lo de ayer yo no sé cómo entenderlo Vos sos un salvaje ¿Eh? Sos un patotero de cuarta Un desubicado Eso es lo que sos No sos nadie para meterte así en mi vida Sí, sí Bajá un poco el tono Porque yo no sé realmente Que te habrá contado tu novio Pero no es así A mí nadie me contó nada Vos me contás cosas Así que no intentes enroscarme No te quiero enrojar con nada Te estoy hablando nada más Agradece que no te denunciamos por lesiones ¿Y por qué me vas a denunciar? Si no le dice nada Sí, claro Si le rompiste la cara ¿Yo le rompí la cara? Él me quiso pegar a mí Se pegó solo la cara contra la camioneta Y ahí quieres que haga Sí, seguro Él me dijo que lo amenazaste Alma A ver si me entendés Yo no amenazo a nadie Porque no es mi estilo Y ojalá que algún día Te des cuenta que no soy La persona que vos pensás que yo soy Mirá, yo no sé qué historia Tomás que conmigo Pero yo no te dedí calce ¿Sabés? Estoy con él Y soy feliz con él No se te nota, ¿eh? Sí Soy feliz con él ¿Y vos? ¿Yo qué? Vos sos un desubicado Y un mal educado Cuando andás con un hambre mayúsculo No buscás la M minúscula Querés la M mayúscula Porque una cosa es Y otra cosa es En Mostaza no andamos con chiquitas Mayúscula la apertura de manos Mayúscula la apertura de ojos Mayúscula la apertura de boca Porque mayúsculas Son estas hamburguesas Que es el liberalismo en San Martín Que no cierren los comercios Que puedas iniciar tu emprendimiento Sin que el Estado ¿Por qué? La de mi arpa O sea que no se va a celebrar ninguna boda Todo esto es una farsa Para amargarle la vida a esta pobre mujer Esta pobre mujer argentina no tiene nada Es una pobre atbenediza Que se cree con derecho a tocarlo con el suyo Y yo le voy a dar la lección más grande de su vida Mirá, no la conozco todavía Pero ya la compadezco Escuchame, vos seguime la corriente Todo lo que yo te diga, ¿ok? Máxima Vení, please ¿Llamabas, señora? Sí, llévate las tazas que ya terminamos Ah, bueno, cómo no Bueno Así que Va a ser una boda todo a tiempo ¿Cuál? La de la prima de la infanta Ah, sí, sí A todo trapo Quieren tirar la estancia por la ventana Qué bárbaro Máxima, ¿me traes la agenda que está arriba de la mesa? Sí ¿Sí? Bueno, ¿y qué te pidieron? Cosas especiales Especialísimas Sí, mirá Quieren un catering cinco estrellas Guau Un show de magia de primerísimo nivel Tipo Las Vegas, ¿viste? Para la mar Vajilla de primera ¿Qué? Lo peor de todo, ¿sabés qué es? Sí Que yo me tengo que ocupar de todo Porque la novia Ni siquiera tiene el vestido todavía Pero qué desastre Claro, sí Y quiere Quieren festejar la fiesta en flores No, no, no Quieren llenar la estancia de flores Claro Sí quiere poner rosas, tulipanes, magnolias, petuñas Qué sé yo Ay, qué bárbaro Gracias, gracias Pi, ¿sabés dónde vas a conseguir los tulipanes? No tengo la menor idea, mona Pensá de que yo acabo de llegar del exterior Seis años afuera Imagínate que perdí todos los contactos No tengo nada Tengo mucho por hacer Y tengo poco tiempo Mirá, yo acá tengo el teléfono De una diseñadora excelente Pero la verdad Que no sé No sé nada de proveedores de flores Va, no tengas ningún problema Que yo de alguna forma me las voy a arreglar No tengas problema Ay, no, mirá No lo tengo acá Y tampoco tengo el del catering Ah, lo voy a buscar arriba ¿Por qué no dejás unas tarjetitas tuyas? Sí, perdón Sí, perdón Mis amigas Buena idea, tenés razón Te la dejo acá arriba Encima de la canastita esta que tenés acá Perdóname, ¿el toilet? Sí, por acá, señor La segunda puerta a la izquierda Ay, merci beaucoup, chérie Adiós Residencia Gómez Acuña Buenos días No La señorita Isabel no se encuentra en este momento ¿Quién le habla? Bueno, señor Yo le voy a dejar dicho que usted llamó ¿De qué embajada me dijo? ¿De qué embajada me dijo? No Me parece que se está enamorando de este Y creo que tengo la imagen perfecta por este capítulo. Por tu aún. ¿Estabas ocupada? Seguro que no. Mirá lo que compré para nuestro viaje en familia. Mirá, primero compré lentes, porque los que tenía ya no podían más. ¿Qué tal me quedan? Espectaculares. No, buenísimo. Después compré mantequita de cacao para humectar los labios que queden bien hidratados. Después compré el protector solar, número 40. Dicen que el sol en el Caribe es fatal. Con esto de la capa de ozono también es terrible. Después compré una cremita humectante cuando no salí de la playa. Juana, nunca vamos a hacer ese viaje. ¿No lo entendés? Claro que lo entiendo. Soy loca, no soy estúpida. Siempre te lo digo. ¿Y sabés por qué no vamos a hacer ese viaje? Porque nunca te van a dar la visa. Porque vos para los Estados Unidos sos una indeseable, como sos para mí, acá en la casa. ¿Por qué tanto odio tenés? Me pregunto qué va a decir papá cuando descubre que no perdiste el pasaporte, que en realidad todo esto fue una mentira para tapar tu situación. Que no viniste acá porque lo extrañabas, sino que no te quedaba otra. ¿Qué no se lo decís de una vez? Así dejas de torturarme. Pero por supuesto que no se lo voy a decir, linda. Todo va a saltar cuando tengas que hacer el trámite de inmigración. Me imagino los cuatro juntitos paraditos, mona con su pelijita comprada en París y que digan la señorita Isabel Gómez Acuña no puede entrar a los Estados Unidos. Juana, ¿para qué compraste todo eso si nunca nos vamos a ir? Y para ir disfrutando de antemano. Es como un aperitivo emocional. Me gustó esa frase. Me gustó. Está bastante buena. A ver. Esto no nos está llevando a ningún lado. Te voy a preguntar todo de nuevo y por última vez. ¿Por qué firmaste vos la escritura de compra del taller? Yo no firmé nada. Los hermanos no se llaman Morales. ¿Cómo es el apellido? Pinzón. Los hermanos Pinzón. Se me está acabando la paciencia. Decime quiénes son y por qué compraron el taller. Hablá o voy a tener que hacer algo que no quiero hacer. Está bien. Te lo voy a decir pero vos me tenés que prometer algo. Hay algo que no estás entendiendo. Yo no tengo que prometer nada a vos. Prometeme que no le vas a decir a Leo por favor que yo los traicione. Prometemelo. Ok. Te lo prometo. Ahora hablá. ¿Cuál es el apellido de los hermanos? Barros Esqueloto. Si no, hermanos Barros Esqueloto. ¿Sos gracioso? ¿Tú eres una frase? ¿Tú eres cierto? ¿Tú eres una cosa? A vos te quedan dos opciones. O me decís lo que quiero escuchar o los muchachos acá se van a encargar de que nunca más puedas hablar ni comer ni respirar. No sé si soy claro. No sé si soy claro. No voy a saltar la publicidad porque... Entonces... Clarísimo. No voy a saltar la publicidad porque... No sé si soy claro. Clarísimo. Entonces... Entonces... No hay trato. No me vas a tener que matar. Esa no es problema. Hola, Beto. Se murió. Hola, Leo. Hola, Leo. Hola, Gabriano. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Buen día. No los saludos, por... No te preocupes. Los mecánicos nos dan la mano por razones obvias. Obvias, sí. ¿Todo bien? ¿El auto cómo anda? ¿Bien? Bien. 10 puntos. Bueno, me alegro. Buenísimo. Me comentó un conocido que tengo en la comisaría 29 que el tipo ese que se metió los otros días acá para llevarse a tu hermano está libre. ¿Vos sabías algo? No. No, no sabía nada. ¿Y por qué está libre? ¿Cómo está libre? Tu hermano segundo retiró la denuncia. Pensé que lo sabrías. No, no lo sabía. Me parece una estupidez y no entiendo por qué ese mundo hizo algo así. ¿Para qué? No entiendo. ¿Esperaba que vos me lo dijeras? No, no lo sé. Bueno. Algún motivo lo ha tenido. Por ahí el prestamista lo llamó para apurarlo. esté pronto y entonces habrá visto en la comunidad ahí una imagen de 3 el nuevo Pro Evolution Soccer nuevo y fútbol ahora te dejo para que sigas trabajando yo también tengo un día bastante duro. Buen día, Laureano. Vamos a estar jugando nuevo y fútbol en el canal secundario. ¿Qué es eso? ¿Vos crees que te mate? ¿Por qué lo agarrás? ¿Qué es lo que haces? Miradme cuando te lo querés que te mate. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que qué? ¿Primero le devolvés ese pasaporte a la hija de Gómez Alcuña y ahora me enterás que liberás a Romualdo? ¿Qué te pasa? Segundo, miradme, ¿qué te pasa? ¿Que le venga la muerte del viejo o no? ¿Te importa un carajo eso? ¿Qué estás loco? ¿Cómo le quitás la denuncia a un tipo que te cagó a palo toda tu vida y te esclavizó como Romualdo? Segundo, a mí me costó muchísimo juntarnos a usted de vuelta y yo no me permití Enzo y yo somos tu familia, ¿entendés? A mí no sé si son mi familia. Vivo con el Romualdo de los ocho años. Él me ayudó a crecer. Me dio casa y comida todos los días. A ustedes no lo conozco. El que tengamos el mismo papá no dice que somos familia. No dice nada. ¿Cuántos ramos se encargó Balvestite? Cinco, mami. Nada más. Pero ese hombre cada vez encarga menos flores. Bueno, encarga lo que puede Lander. La gente no llega a fin de mes y va a andar comprando flores. Pero Dios mío, ¿qué va a ser de nosotras? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, no vamos a llegar a ningún lado, mami, va a estar todo bien. No empeces con la paranoia. Estuvimos mil veces en la malaria y acá estamos. Sí, acá estamos. Pero ¿cuánto nos vamos a quedar acá? ¡Chicas! 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 Dejen todo lo que están haciendo. Escúchenme bien, que tengo una noticia para darles que les va a alegrar el día. ¿Qué noticia? A ver, resulta que se casa la prima de una princesa o de una infanta, algo así, y va a hacer la fiesta acá, en Buenos Aires, porque el novio es argentino. ¿Y? Eso digo yo. ¿Y? ¿En qué nos puede alegrar eso a los pobres floristas porteñas? Sí, es algo que nos quiera comprar flores, no sé, porque nos va a interesar. ¿No quiere comprar flores? ¡Sí! ¡Muchas! ¡Y caras, chicas, muy caras! A ver, ¿quién localiza la fiesta? Esperate, un señor muy fino, de alto nivel. Esperate, es un, este, wedding planner. Es un organizador de bodas muy importantes, wedding planner. El tipo vino acá, a Buenos Aires, y no tiene proveedor de arreglos florales. ¡Llámenlo! ¡Hace de que se consiga otro florista! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Que no somos su familia? ¿Eso te dijo? Sí, me dijo eso. Y después se fue. Anda a saber a dónde está ahora. ¿Pero qué le pasa? No sé. Para mí se enamoró de la nena, ¿viste la rubia de acá enfrente? ¿Eh? Y no supo qué hacer, se asustó y se fue. ¿De la nena? No, yo creo que no. Sí, igual no sé, no digo eso, pero, ¿sabés que me parece que vos le estás presionando mucho, Leo? Le metés mucha presión. Me enamoró de la nena. ¿Yo le meto presión? Sí, Leo, pensá un poco con el pibe, pensá, ponete en su lugar. El pibe toda su vida viviendo en el campo con un tipo que lo cagaba palo. De repente aparecen dos muchachos que dicen, hola, ¿qué tal? Somos tus hermanos. A ese pibe nunca lo quisieron. ¿No es eso? Disculpe, pero pensá. ¿No deberías estar contento que tiene una familia, viejo? Damos un paso para adelante y dos pasos para atrás, así nunca vamos a llevar a cabo un plan. Segundo no es como vos. Yo tampoco soy como vos, ¿entendés? No pretendas eso. A Segundo le tenés que tener paciencia, entendela que es así. Perfecto, yo la entiendo. ¿Cuánto tiempo de paciencia? Porque cada día que pasa es un día que gana este tipo. La venganza es un plato que se come frío. ¿Eh? Sí, es una frase. Sí, la ley, no se entiende, pero es una frase. Lo único que te digo es que a Segundo le tenés que tener paciencia, hermano. Que yo te banque es una cosa, pero él no puede. ¿Qué te pasa? Segundo, mírame, ¿qué te pasa? Que no venga la muerte del viejo no te importa un carajo eso. ¿Qué estás loco? ¿Cómo le quitar la denuncia a un tipo que te cagó a palo toda tu vida y te esclavizó como Romualdo? Algo están escondiendo, hay una matufia. Están buscando un gil que pague el pato. Esos no son tu familia. Tu familia soy yo. Yo te recogí, yo te crié, yo te di un techo, yo te di una casa, yo te di de comer. Yo te enseñé a trabajar, todo lo que sabés lo aprendiste de mí. Vamos, sí, vení, con tu viejito, dale. Qué temprano que saliste hoy. ¿Viste? Es que no me aguanto no verte. querés un poco de gaseosa acabo de poner en el freezer. No, gracias. ¿No? No. Bueno, ¿cómo está eso? Venga, despacito. ¿Pero está más deshinchado? ¿Te duele mucho? Sí, está más deshinchado, pero todavía me duele. anoche, anoche no sabés, no pude dormir, me tuve que tomar un analgésico. ¿Sí? ¿A mí qué miente? Te traje una sorpresa, pero antes necesito saber algo. ¿A mí qué estás mintiendo? ¿Qué cosa? ¿A qué cuentan? Quiero saber si estás segura de que querés que sigamos con esto. ¿A qué te referís con esto? Que sigamos para adelante. A esto, a nosotros, a nuestra relación. Alma, yo necesito saber si, si de verdad me elegís, si no te pasa nada con ese mecánico ni con ningún otro hombre. ¿En serio me lo estás preguntando? Totalmente, en serio. Yo necesito que me contestes desde el corazón, Alma. Sí. Sí. Estoy segura. Mirá. Gracias, vos. Ah, Alma, y esto. es para que todo el mundo sepa que la mitad de tu corazón es mío y la mitad de mi corazón no sé qué se ve la luz del joystick, pero bueno, una luz más. ¿Qué hay? Tiene tu nombre. ¿Viste? Y el otro tiene el tuyo. Sí. Sí. Me encanta. Te amo, Alma. Y te juro que nunca nos vamos a separar. Ay, ay, ay. El sueño que sueña Alma. Vamos. Ah, pa. Ahora después, seguramente lo van a ver. Eso que empezó a las cuatro. Y pico. Bueno, por lo menos tuvo tres, cuatro publicidades. ¿La compraste vos la mesa? ¿La compraste vos la mesa? Sí, la compré yo. Mirá vos, ¿cuánto sería? ¿Muy cara? Sí, 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Segundo. 20 pesos. 20 pesos. ¿Estamos comiendo? ¿Y? Si querés comida ahí tenés en la cacerola. No voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? Estás enfermo. ¿Qué te pasa? Me voy. ¿A dónde vas? No voy pa'l campo. Allá, con el viejo. Segundo, ¿qué carajo estás hablando? ¿A dónde vas? Escuchá, Leo. Acá, con ustedes me reí y y aprendí un montonazo también. Pensé y no sigo pa' vivir acá. ¿Por qué? Mirá, Segundo, lo que estás diciendo es una excusa ridícula porque te adaptás en un año. Yo no puedo creer que quieras vivir con ese viejo loco que te cagó a palo toda tu vida antes que acá con tus hermanos. ¿Qué estás diciendo, por Dios? A mí no. No estoy cómodo. No estás cómodo. Siento que no sigo pa' lo que vos querés. No soy como vos pensás, soy distinto. Me he cortado verde. Me siento mal acá. No. Son mi hermano. Y no sirve que esté acá y ahí va todo mal. No, Segundo, te estás equivocando para el carajo. No, maná, sé que me quedé. Ya está. Ya está, acá nos decimos chau. Me voy. Tú eres una mujer hermosa, de verdad. Nunca me voy a cansar de decírtelo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Dije, dije algo malo. ¿Qué? ¿Por la medallita? No. No, es preciosa. Es preciosa, gracias. Entonces, ¿por qué estás mal? Estoy un poco emocionada. Son muchas cosas. y estoy un poco revuelta. La verdad es que no lo podría poner en palabras. Yo te amo, Alma. Y voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. Te voy a hacer mi reina. Bueno, vamos despacio. Empecemos con esta cadenita y después vemos si llegamos a la corona. Rey. Sí, sí, así. ¿En serio? Claro, pues yo me la hacía hace años, años de años. Igual sin el rulero hacia arriba. claro, se hace así. Ay, va a ser lindo salir de shopping a las tres en Miami. Ah, te voy a poder reponer el vestido que me prestaste para la fiesta de cumple de tu mami. Está bueno eso. No creo que vayamos con vos, querida. Yo me compro toda la ropa en New York, no ese antro de cubanos exiliados. New York es la moda, Miami la playa. Isabel, ya hablé con el gestor. Mañana te va a acompañar a Migraciones para pedir tu nuevo pasaporte. No, pa, mañana justo no puedo... no quiero excusas, está todo arreglado. Van a ir a ver a un conocido mío para agilizar el trámite. Pero qué bueno, querida, mi amor, no tenés que hacer esa cola de muerte, Isabelita. Así que en 48 horas vas a tener tu pasaporte y vas a poder ir a la embajada a solicitar tu visa. Sí, igual la visa no creo que me la den con el viaje tan encima. Te la van a dar, te la van a dar. Tranquila, tranquila, tranquila. No va a ser problema. Si tenés que ir a la embajada, andá tempranito porque hay una cola de muerte. Ay, qué di cabotazo, Juana, yo no sé hacer más cola. Juana también, ¿eh? Juana, alma ahí. ¿Esperabas a alguien? ¿Yo? No. Debe ser el mecánico de enfrente que viene a ver la Juana. Juana. Buenos días. Al. Traigo una situación judicial para la señorita Isabel Gómez Acuña. Isabel. ¿Citación judicial? Necesito que me fui a un lugar, por favor. Hija, ¿qué está pasando? Segundo, trata de entender un poco. No podés volver al campo con Romualdo. No podés irte. ¿Te querés ir? Perfecto. Segundo, ¿te querés ir? Mirame, ¿te querés ir? Te vas. Andáte. Te jodés y te bancás. La que venga te bancás, ¿eh? ¿Puedés calmar? ¿Puedés calmar? Si te vas, es para siempre. No volvés nunca más acá. ¿Te queda claro eso, no? ¿Te queda claro? Andáte, ¿te querés ir? Andáte, pendejo, pero no venís más. ¿Qué? ¿Para qué me hablas así? Idiota. Hija, ¿qué está pasando, por favor? ¿Pero por qué te enviarían a vos a una situación judicial? Acá tiene que haber un error. Por supuesto, acá mi hermana no puede estar involucrada en ningún tipo de delito. ¿Qué dice la situación? Dice que es de la aerolínea en la que trabajaba donde le pide que salga de testigo en un juicio que les hizo una compañera mía de trabajo. No, en realidad... No, no, no sé, pero después lo voy a leer detenidamente. ¿Dónde lo tengo que firmar? A ver, permiso, perfecto. Máxima, yo lo acompaño. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahora vengo, papá. Hola. Hola, Isa. ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar? Sí. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Eh... A ver si te chavo. ¿Por qué chavo? ¿A dónde te vas? Me voy para el campo. Allá, con el Tata. Eh... ¿Cómo? Con... Con el Romualdo. ¿Qué es esto? No, no, no lo habrá ahora. ¿Pero cómo que te vas? ¿Te vas y no volvés? No entiendo. ¿Qué pasa? Me toqué. ¿Qué? Somos eso que ya comenzó. Somos eso que ya nadie puede frenar. Absolute. It's in our spare. Fue lindo, conocerte. Segundo. 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 ¿Qué les parece? ¿Qué no? Que la cama de segundo no la tocas. Pero eso no diga nada más. Escuchame, estoy podido dormir en esa catrera ahí en el taller que se desarma de un lado, se desarma del otro. Estoy diciendo que no, que la cama de segundo no la tocas porque esta noche va a dormir él en su cama. Punto. ¿Por qué me seguís diciendo? ¿Y vos cómo vas a hablar de segundo? ¿Por qué lo vamos a ir a buscar? Te estoy diciendo que no vos tenés tu cama. ¿Qué estás al lado? Anda a acostarte a la cama, anda. Anda, anda, anda a tu cama, hacerme el favor. Vas y te acostás a la cama. Quiero dejar girado con un tipo que lo caga a palo. ¿Estás loco vos? Ay, en mí, no piensa nadie en mí que casi me matan 20 tipos el otro día, ¿eh? Yo defendiendo la casa. Te vas a tu cama. Anda a tu cama. Te vas a tu cama. Ah, siempre de vos. Ustedes siempre siguen. Nada, me voy a mi cama, me voy a mi cama. Nada, me voy a tu cama, por favor. Dile huevo, dile huevo. ¿Quién vamos a buscar? ¿Vos lo vas a dejar tirado con Romualdo? ¿Vos estás loco? ¿Qué te pasa? Enzo, elegimos 40 veces al segundo cómo era Romualdo, ¿entendés? Si lo vamos a buscar ahora, en dos días se va de vuelta, no tiene ningún sentido, ¿entendés? ¿Vos no eras la persona que se llenaba la boca diciendo que éramos los hermanos unidos, que la familia, que la venganza, ¿dónde está eso, macho? ¿Lo dejás tirado por ahí? No lo dejo tirado en ningún lado. Estoy eligiendo lo mejor para segundo. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo mejor para segundo. Segundo tiene que cortar con su pasado para realmente ahí sentirse que es hermano nuestro. ¿Entendés eso? ¿Eh? Y lamentablemente no podemos decir nada, nos guste o no nos guste. No, no. Estás haciendo las cosas bien, Alma. Estás haciendo las cosas bien. ¿Sí? ¿Papá? Permiso. Te vengo a devolver el libro que me prestaste. Oh, gracias. Está bueno, ¿eh? Gracias. Bueno. Bueno. ¿Tenés un momento? Sí, ¿qué pasa? Espérate. ¿No? Decime. ¿Estás segura de que es una pavada el asunto ese de la notificación? Ay, otra vez que lo mismo. Se te transformó la cara cuando leíste la notificación. Si te tiene tan preocupada ese tema, puedo hablar hoy mismo con nuestros abogados. No, no hace falta. No, no. Te juro que lo que menos me preocupa ahora es la situación esa. Ah. Entonces, ¿qué te tiene preocupada? Nada. No estoy preocupada. Por ahí estoy un poco nerviosa porque son muchos cambios en muy poco tiempo. Bien. Por eso yo te voy a acompañar en todo lo que sea. Mañana voy con vos a la embajada a declarar. ¿Sí? No. No. Déjame ir sola. Yo tengo que arreglarme sola. No tengo 15 años. Gracias, igual. ¿Qué tenés para mí, déjame ir? Hace horas que estamos apretando el abogado de destino canta. ¿No pretenderás que vaya yo a hacer el trabajo de un par de matones? Te voy a romper. Te llamo porque realmente quizás no sepa nada. Yo mismo lo vi en la camioneta del tipo que me disparó. Así que hacelo hablar como sea. Hace una hora, tío, que le estamos dando y no dije ni una palabra todavía. Es tarde o temprano todos los pajarcanos. Están redando. Debería saber. Bési. Están redando duro. ¿Quién es? Alma argentina. ¿Qué haces, ma? Mami, te vas a matar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Se mata. Cambiando la imagen a la empresa porque necesitábamos un nombre más patriótico y lo encontré. Alma argentina. Vendemos flores, no escarapelas. ¿Para qué queremos un nombre más patriótico? Para llenarle de flores el casorio de la prima de la infanta. Si ella eligió tierra argentina para casarse es porque aman a nuestro país y a nuestro marido, por supuesto. Mami, el casorio es un chisme, nada más. No sabemos si es verdad. Yo tampoco confío mucho en Maxima, así que yo lo llamé al organizador del evento. ¿Quién? No me acuerdo el nombre porque es muy difícil, pero no iba a dejar pasar una oportunidad como esta. Ay, ahí está, debe ser él. Nena, arreglate un poco. Estás demasiado sencilla. Ponete un poco a la altura de tu madre, querida. ¿Yo también tengo que hablar con el tipo? Y por supuesto, pero vos no te preocupes, vos seguime la corriente ahí y se te ocurra contradecirme, ¿entendiste? ¿Sí? No. Bueno. ¿Qué hacen? ¿Cómo van a leerlo nomás? Bueno Diego, te habla Leo, es el tercer mensaje que te dejo, ni bien puedas, llámame, por favor. Ándale, apurate amigo. ¿Vas a seguir negando por mucho tiempo más que conoces a este tipo? No pregunte, idiota. Los chocolatearon todos. Ah, no está ni un tiro, se fue. Hola. ¿Papá? Permiso, ¿puedo pasar? Sí, con eso, ¿qué haces acá Juana? No, porque anoche te noté un poco raro y la verdad que me preocupé. ¿Estás bien? No, no estoy bien, no. ¿Y te puedo ayudar en algo? ¿Sabes qué? ¿Podés contar conmigo para lo que necesites, de verdad? Sí, ya lo sé, pero no, quiero estar solo, ¿sabés? Listo, disculpame, no te quise incomodar. Juana, Juana, igual no lo tomes como algo personal, estoy mal, tengo problemas, cuando lo arregle y pueda, te llamo. Está bien, está bien, dale, te dejo tranquilo así te ocupás de todas tus cosas y después nos hablamos. Bueno, gracias. Nunca pensé que una empresa que pudiera hacerse cargo de una boda tan importante fuera tan así. Simple, seguramente usted quiere decir, ¿no? Lo que sucede es que Alma Argentina nació en este lugar, aunque no lo crea. Y nos fue tan espectacularmente bien que todos tuvimos que mudar, agrandarnos, nos fuimos allá, cerca del río, bueno, esto era la locura, pero, ¿sabe? No funcionó. Entonces, esa vocecita que habla y que dice, volve al origen, volve al origen, volvimos acá. ¿Y qué pasó? Maravilloso, la verdad que acá no vamos a bastos. Sí. Usted lo siente con la energía que acá fluye, fluye la energía. No, es mío, es cierto, siéntese, seguro. Sí, las manchas de humedad también fluyen. Ah, usted se debe referir al cultivo de hongos, esto es para fertilizar las orquídeas, sí. Ah, y dígame, ¿ustedes tienen algún tipo de experiencia en estos eventos? Pero por supuesto, señor, nosotras nos hemos hecho cargo de los casamientos más importantes del país y del exterior también. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Ay, son tantos apellidos como ese este. Por una cuestión de confidencialidad no podemos darles esa información, pero yo creo que más o menos en un, no en un 50, pero en un 40% de las bodas más importantes del país participamos nosotros. Acá lo importante es saber qué cantidad de flores estamos hablando. Sí, porque si es poco no nos conviene. Bueno, el presupuesto que yo tengo asignado para la cantidad de arreglos florales es de 15 mil dólares aproximadamente. Yo podría enviarles un plano de la quinta para que ustedes definan un diseño, la cantidad de arreglos a poner, tipo de flores, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, eso sería bárbaro. tengan en cuenta que hay que decorar el gazebo, la pérgola donde se va a realizar la ceremonia, las terrazas, galerías, cantidad de mesas, son aproximadamente unos 400 invitados. 400, bueno, es buena la cantidad, ¿no? ¿Y usted cuánto nos va a dar el anticipo para esto? ¿Anticipo? Sí. No, amorosa. La única forma que utilizamos de pago nosotros es cheque al día, contra entrega del trabajo. No hay ningún problema, ¿verdad? Para nada. 15 mil dólares. ¿Qué? La que está, verca, no sé. ¿Qué? 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 ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Sabés algo del segundo? No, no tiene. ¿Qué sabes de mi hermano? Vino a mi casa a despedirse, me dejó una notita y me dijo que se volvía a su casa. Bueno, todo lo que sabemos nosotros. ¿Y por qué es que se fue? ¿Por lo que dijo el otro día Leo que es adoptado? Sí. ¿Están adoptados? Sí, sí. En realidad, bueno, lo adoptaron y él vivió mucho tiempo en el campo, entonces le resulta muy raro acostumbrarse a la ciudad, ¿entendés? Claro. ¿Y ahora se fue a la casa de sus padres biológicos? Sí. Sí, algo así. Sí, Romualdo no es tan padre igual, no. ¿Por qué no? Porque lo trata mal, lo trata muy mal, lo tiene como un esclavo, como un animal, lo golpea y demás. ¿En serio? Sí. ¿Pero y qué? ¿Por eso él nunca aprendió a leer ni escribir? Lo estuvo siempre ahí, nunca fue al colegio, nada. Sí, es raro. Hola. Hola. Qué mal. ¿Y qué piensan hacerlo? ¿Van a ir a buscar a convencerlo de que vuelva? ¿De segundo están hablando? Sí. Sí, disculpame, pero es un tema familiar, no lo tomes en mal, pero lo vamos a resolver nosotros. No, sí, me parece perfecto, te pide disculpas, la verdad es que estoy preocupada, no me quise meter. Está bien, no, no, no te metas, es algo que lo arreglamos nosotros, igual puedes estar preocupada. Ey, Leo, disculpálo, porque siempre está un poco nervioso. Veo. Más de dos semanas sin tu vídeo, más de dos semanas sin tu vídeo, es mucho. Vamos, más que nos vamos. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Estás llorando? No. ¿Me estás llorando? Le gotean los ojos nomás. ¿Me estás llorando? Bueno, no sé yo, soy un magrimita de felicidad. ¿Por qué lloras? Ey, es que pienso que ahora esto es una puerta que se abre, es una salida, tantos años de trabajo, de sufrimiento, no sé, pienso que va a ser algo tan distinto, ¿no? Después de, pues la pasamos dura, hija, no me digas que no. Mami, no te ilusiones tanto, porque es un trabajo nada más. seis minutos para completar la carga. Es un regalo del cielo. Sí, es un regalo del cielo. Sí, lo siento acá, lo siento acá, siento que ahora vamos a salir y que va a empezar una etapa maravillosa, que vamos a salir de deudas, que vamos a no depender de nadie, ni siquiera de gente mala como nos Gómez Acuña. Mami, ¿qué? Ay, de pronto pensé en mamá, se fue justo un ratito antes de toda esta felicidad, de esta oportunidad, de toda esta luz. Es mentira eso. Ella está en la luz, mamá. Sí, tenés razón. Mamá, está en la luz. Bueno, dale, vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Que quiero entregarle la pelirroja, esta todo a tiempo, que siempre empieza ya, ya, ya. Ay, sí, bueno, pues ya más o menos está todo, ¿no? Sí, 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 dale. Sabés que yo me iba a cambiar, pero voy así, por ahí, mirá, ¿qué te dicen? Conocemos otra gente de la realeza y ya entramos en otro círculo. Bueno, ¿desde cuándo te importa tanto la realeza? Desde que nos van a contratar. Mentira. ¿A dónde vas? A buscar la castilla. Dale, apurate, mami. Sí, sí. Hola, viene. Vente. Alma, ¿qué tal? ¿Podemos hablar? No tengo nada de que hablar. No, sí, tenemos que hablar de lo que pasó con Omar, Alma. Alma. Alma, me tenés que creer, yo no le hice nada, me estaba defendiendo, él me atacó, yo me corrí, se golpeó solo. ¿De qué te defendiste? De que me estaba atacando, de eso me defendí, ¿de qué me voy a defender? Me atacó. ¿Qué viniste a decirme? ¿Otra vez ese verso de que vos no sos la persona que yo creo que sos? A lo mejor Omar no es la persona que vos pensás que es. Tené cuidado. ¡Leo! Bueno. Después decís que yo digo cosas que no son. Él vino, yo no fui. Es un desubicado. Sí, es un desubicado. Sí, claro. Sí, seguro. ¿Y esta? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Soy Isabel, presidente. Hola. Quería ver si estaba en el auto de mi papá. Hola, yo soy el segundo, hermano de mi hermano. No hay idea que se enamoró de ese discurso. ¿No querés que te enseñe a leer y escribir? La verdad, mira, yo ahora estoy sin trabajar, no me cuesta nada. puede venir cuando vos terminás en el taller. Es más, podemos empezar hoy si querés. ¿Qué decís? Ocho capítulo atrás. No sé qué decir. Bueno, con esa sonrisa ya me convenciste. ¿Y esa qué haces acá encerrada? Nada, estaba ordenando un poco mi ropa. A mamá decirle la verdad. Vamos, algo te pasa. ¿Tenés una carita? No, no me pasa nada. Ay, sí, ¿me qué? ¿Estás nerviosa por la situación de la embajada? No, no, eso es un trámite, no pasa nada con eso. Ya sé, los tenés a Carlos y no sabés decidir si lo vas a llamar o no. Es eso. Es graciosa vos, ¿sé? ¿Te hacés cada película vos sola? No me pasa nada, mamá, ¿por qué no me creés? Porque te conozco, por eso no te creo, porque soy tu mamá. Bueno, está bien, si no me querés hablar no me hables. Pero se ve que podés contar conmigo para lo que sea. Bueno, no sé. ¿Má? Sí. Te quiero mucho. Ay, me desmayo. No lo puedo creer que me digas eso. Yo te quiero más, 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 hasta el cielo pasando el cielo. Bueno, princesa, bajá, que va a estar la comida. Vale, ahora voy, guardé este bajo. Bueno, voy a controlar la inútil de Máxima. ¿Le avisás a tu papá? Sí, le aviso. No, cobró en Máxima le doy. Ah, está bueno. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Porque ya no tenemos nada que hablar vos y yo. A mí me parece que sí. Es un sueño. Porque estás eligiendo mal. Yo tengo la otra mitad de tu corazón, Alma. Nunca te vas a olvidar de lo que sentís por mi, Alma. Nunca. te vas a olvidar porque en la cara habí como un sueño. Era un sueño, Alma. Era un sueño, Alma. Sabía. Yo sabía. Sí, Romualdo se llamaba. El que me dispararon al taller. Había dos personajes extraños ese día. Diego Rinaldi, uno de ellos y el otro ese tal Romualdo. Cuando llegué se estaba llevando a uno de los hermanos del medio. Lo amenazaba con un arma. Sí, hay que averiguar quién es y qué hacía allí. Acá tengo la data precisamente del del tipo este, Romualdo que me pasó el comité de Gutiérrez. Hasta ahora solo tenemos la dirección de dónde vive. Apaga. Hasta la partida. Mira, mira. Por favor. No sé. Es malísimo. ¿Podés sacar eso? ¿Por qué tengo que ir a cambiar eso? Cambia vos. Yo lo voy a parar cada vez en el canal. ¿El control? No, anda. ¿Dónde está? A ver. Ahí anda. Ahí va a montar, ¿ves? Ciencia buena. Ahí ando. Encuentran el cadáver de un abogado en un descampado de Marcos Paz. El hombre había sido asesinado de dos balazos y la policía no tiene aún dos tiros le metieron. ¿Qué dijeron hizo? Sí, fue así. Yo vi cómo esta gente le pegaba y lo dejaba tirado ahí en el piso. Encima salgo corriendo a buscar ayuda y la policía no me quiso ni creer. Ni creí. Hijo de... Hijo de... Pará, 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 pará. Mataron al abogado. Últiles. ¿Cómo puede ser que no hagan nada bien? Secuestran a un abogado para sacar la información y no solo no averiguan nada sino que lo matan. Y encima dejan un testigo. Nunca vimos a esa mujer no sabemos de dónde salió. No saben de dónde salió. No saben... No. Busquen a esa mujer y háganla callar como sea y roga, reza que no haya tomado nota de la patente. La patente es melliza. Es imposible que la policía llegue hasta nosotros. Es imposible. ¿Qué pasa? Ay, perdón, Nobriano. ¿Cómo está? ¿Vas a venir a comer porque la comida se está en... Ya voy a ir, ya voy a ir. No terminamos todavía. Ya voy a ir. ¿Venís vos, Benja? No, 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 no puede. Tiene cosas que hacer. Otro día mejor quizás, tío. Bueno, bueno. Está bien. Qué bien. No, 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 no. No, 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 no. Hay que seguir con las hijas. Vos con la rubia y yo con Juan. Hay que atacar por ahí. Vamos a denunciarlo, Diego. Vamos a denunciarlo. Si sabemos que mató a Diego, ¿No vamos a denunciar? ¿No podemos denunciarlo? ¿Cuál es el problema? Lo que no tenemos pruebas se va a dar cuenta que fuimos nosotros. Claro, lo tiene razón, es lo que dice. Es que lo tiene montado entre ceja y ceja, Enzo, ¿entendés? Él estaba cuando Romueldo le pegó el tiro y lo vio a Diego y sabe que le estoy mintiendo cuando le digo que no lo conozco a Diego. ¿Qué es un mensaje para nosotros, entonces? Tienes razón, Diego. Traje unas galletas que hice yo misma para que las pruebes. A ver si... ¿No, si es una? No, si es una. Sí, quiero, pero... Pero no, no, no. Siempre me estoy contando una onda que... No, me encanta. Es que hayan tenido la salud conmigo, de verdad. Bueno, este... Es la mía, ¿qué? ¿Un regalo? ¿Un caputo? ¿Para mí? Sí, es el mangalar. Tomá. Ah, espero que te guste. Ah, Leo. ¿Eh? Me acordé que le gustaba y bueno, se lo compré. Pero qué bueno. No tenía, no tenía ninguno de los tres. Bueno, mejor, buenísimo. Mejor, gracias, de verdad. ¿Cuál lo regaló? De nada. Y, pero, ¿por qué? Porque nada, ya te dije, porque quería y aparte también porque creo que es una buena forma de disculpar. ¿Aseguró? Por lo de ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Eh? No, ¿qué pasó? Nada, te traté mal y no te lo mereces. No me acordaba. ¿No te acordaba? Te juro, me había olvidado. Igual yo me sentía mal y no me gustó. Igual más... Sí. Voy a ver después algo. Porque realmente, tengo muchos líos, muchos problemas, pero me lo agarro con vos y es injusto. ¿Estás todo bien, de verdad? No, de verdad, porque son lo mejor que me pasó en mucho tiempo. 200 y pico igual. De verdad te lo digo. No para dos años. Ah, no, no, no sabía eso. ¿No sabías? No. ¿Eh? Bueno. ¿Se le me cierran el canal? De verdad. Eso es lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Si me cierran el canal, tengo parados aquí. Yo ya estaba pensando, digo, ¿no? Por ahí, si tenés ganas, podemos salir en la tarde. Sí. Tengo un día complicado, pero me puedo hacer un ratito para salir. ¿Y a dónde querés ir? Ahora te toca a vos el exilio. La vez pasada el exilio, ¿te acordás? Sí. No sé, la verdad que no conozco muchos lugares, pero el día está lindo. Podemos ir al río a ver si pasa con un tiburón. En el río de la plata. Me encantó. Está muy bien. Es cuestión de desear las cosas para que pasen. Y a veces uno desea, pero no pasan. Bueno, no habrás deseado lo suficiente. ¿Y vos lograste todos tus sueños? No. Pero no pierdo las esperanzas. hola, 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 hola. 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 ¿Señor? ¿Cómo se llama? Leo. ¿Qué tal? ¿Están? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien. Ven a verlo a su hijo un rato, pero ya me iba, ¿eh? Quedamos en que me ibas a tulear. Es verdad, es verdad. Vale. ¿Los dejo? Dale, pa. Se nota que le caes bien si no te hubieses sacado patadas de acá. Bueno, sutilmente, obvio, ¿no? Sí. Buena, L. Igual está esta linda. O sea, aunque sea un poco loca, está linda igual. Imagino. Esta alma y... Bueno, te llamo a la tarde y arreglamos. Bueno, si vos no me llamas, te llamo yo. No, yo te llamo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dale, te acompaño. Bueno, hablamos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Feliz sesca! ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Soy la pebita más rechifrada. ¿Qué tal? En el suburbio paso su vida. Son... Ay, yo no sé cómo vamos a hacer para comprar esas flores. Vamos a tener que asaltar un banco. ¿De qué hablas, mami? De las flores para la boda de la prima de la infanta. ¿Vos tenés para comprarlas? Yo no entiendo. Bueno, no te preocupes. De algún lado va a salir la plata. ¿Cómo que no me preocupes? Si yo no me preocupo nos tapa el agua. Lo único que se me ocurre es que podríamos preguntar en el mercado a ver si nos pueden fiar. Porque hace años que compramos ahí. ¿Y eso qué tiene que ver? No, tiene que ver, querida, nos conocen. Tenemos una reputación que mantenemos a pagar. Ay, mami, a ellos les importa un pito. Si no tenés la plata, no te dan las flores. Así de simple. ¿A vos te parece? Sí, sí, ma. Es así. ¿Pero sabés qué? ¿Qué tal, la gente? Ah, ¿Opa, qué tal? Y yo, mirá, tirando para no aflojar, querido. Hola, mi amor. Hola. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Saliste antes del trabajo, no trabajás o qué pasó? No, tú ves franco, porque tengo que hacer los trámites de la municipalidad, así que... Sí me cae mal. Bueno, qué bueno. Me contó al mito lo del casamiento este de la hermana de la condesa. La primera de infantes. Bueno, eso. Y muy bien ese negocio, ¿no? Sí sale, querido, sí sale, porque la verdad es que nos hace falta tanta plata. Ay, por favor, dejá de llorar, miseria. ¿Me alcanzás los lilium que están ahí abajo? ¿Qué? ¿El qué? Las flores de ahí abajo. ¿Pero vos te das cuenta? Ni quejarme me deja. Ni quejarme me deja. ¿Esto? Sí. Che, ¿me parece o está mejor el moletón? Eh, no, sí, está mejor, pero me duele todavía un poco. ¡Negra en el otro ojo! Pero qué golpe te dio ese bruto, ¿eh? No, el otro día lo puse en vereda. No, no, querido, de alguna manera. ¡Negra en el otro ojo! Si se mete con el cierre, no se mete conmigo. ¿Cuándo lo puse en vereda? ¿Y a ver? ¿Qué, ayer vino el mecánico acá? ¿Es que me tira pata? Sí, como siempre. ¡Como siempre! La policía no tiene ni idea, Enzo, de quién mató a Dios. La única pista que tiene es esta mujer que salió en el noticiero, nada más. Bueno, Leo, pero ella había los tipos, ¿les puede reconocer? Si es que todavía vive, porque desapareció. No, ¿cómo que desapareció? Sí, después que hizo la nota, nada, se atragó la tierra. Bueno, mientras haya sido la tierra y no gome esa cuña... Escucha, ¿dónde estás vos ahora? Estoy acá saliendo de la comisaría. ¿Sabes algo de segundo? No, nada, por ahora nada. Bueno, ya va a llamar. No, Leo, no va a llamar porque donde está viviendo no tiene ni teléfono, loco, ¿por qué no lo vamos a buscar y listo? ¿Por qué no? ¿Por qué no, viejo? Él se fue solo, va a volver solo, dale tiempo. Leo, no seas tan orgulloso, ponete en lugar de él. No seas tan orgulloso. Pensá cómo lo debe estar tratando Romualdo. Está bien, necesitas la pena ponerse lugar al lado nuestro. Leo, escucha eso, mirá, me estoy quedando sin baterías, a ver, después te llamo. Chao. Mándame a hacer esto. ¿Leo está? ¿Qué hizo vos? ¿Vos qué hizo? ¿Cómo vas? ¿Estás, Leo? Perdón, ¿Cómo entraste a mi casa? Tu amigo, el de los ojos grandes. El de los ojos grandes. Uy, la concha. ¿Estás, Leo o no? No, no está, mi hermano no está, mi hermano salió. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, decíle a tu hermano que no sea cobarde y que dé la cara. Quiero hablar con él, nada más, decíle, ¿sí? Bueno, si hay algún problema me podés hablar conmigo también. Decíle a tu hermano que si es tan macho que no se esconda. Te va a arrepiar todo. Si es tan macho, para soplarme la novia, que también ven que hable conmigo, que dé la cara, decíle. ¿Ah, qué? ¿Sí? ¿Sí? La cárcel es así chévere. Listo. Bueno, está el pillo porque te rompe y todo. Avísenle, díganle que voy a volver. Vamos a estar acá, no cambiamos la dirección. Perfecto. Chao. Reviénte. Va, 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 le tengo que romper toda la cabeza. Vos dejaste ahí, te invito a que pases. Te invito a que pases. ¿Qué pasa? Ahora, vos dejás entrada a todo el mundo, así como si nada, venga, paz, si está todo bien, en nuestra casa. ¿Me dejaste? El tipo viene y me pregunta por él, le digo no está. No te creo. Le digo, ¿cómo que no te creo? Fijate, entra y fijate. Entró y se fijó. Perdón, ¿está Leo? ¿Ves cómo entró ella ahora, por ejemplo? Ella entra, entró, listo. Ella entra, entró. Leo no está. ¿Qué tal? No, ¿Qué tal? Bien, necesito hablar con él urgente. Llamá al celular. Ella entra, entró. Tener razón, tengo que decir eso. No necesito hablar. Es lo mismo. Sos terrible, muñeca. Le voy a dejar cualquier cosa un mensajito. ¿Tenés el número? Acá no hay señal, ¿eh? Está grabado. Esperá. No, no, ahí baja, ahí baja. Hola, hola, Leo, soy yo, Juana. ¿Sabés qué? Se me ocurrió dónde podemos ir esta tarde a tomar algo. ¿Tienes la cartera? Ay, no, gracias. Sí, témela. ¿Sabés qué? Podemos ir a un barcito que es divino, que está frente al río, que tiene mesitas afuera, que tiene una vista espectacular. ¿Me pasás a buscar por casa a las seis? ¿Dale? Bueno, Listo. Bueno, te doy un mensajito. Chao. Escuchó todo el otro. Esto te pasa por trabajar sin guantes, Alma. Sorpresa. Omar, ¿qué haces acá? Es que no cae mal. Hola, tinta. Quiero que la guía no lo mate, lo cagaste. ¿Qué? ¿Me sorprende verme antes? Sí, no, 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 me desocupé antes, no voy a perder el tiempo por ahí, la voy a buscar a mi almita y vamos a tomar algo. Bueno, pero yo no me arreglé todavía. ¿Tu almita? Sí, seguro. Pero si está bárbara, sí, mirate. No, 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 me quiero cambiar, dale, me quiero cambiar, esperame que me cambie. No me dejes esperando dos horas. No, ¿dónde vamos a ir? Donde quiera, podemos ir a la confitería esa de Nuño donde vamos siempre. o si no hay un barcito muy lundo, unos nuevos que abrieron frente al río. El barcito del río. ¿Dale? Buena, listo. A mí vengo. Pero no te demores. No, no. A propósito lo hice. ¿Sí? ¿Eh? Divino el lugar, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Te gusta? Sí. ¿Querés acá? ¿Querés acá? Ahí, no sé, acá de sol. Gracias. Está listo. Es lindo, ¿eh? Sí. Sí. Me gusta el río. Claro, el río me encanta. Cuando éramos chicos había un río que pasaba cerca de casa. Ah, mirá. Y el viejo nos llevaba siempre a pescar ahí. ¿Le sacabas muchos peces vos? Yo, no, no, yo era malísimo. Segundo. Segundo era muy bueno. Sí. ¿Te gusta el agua? Mucho. Bueno, si querés un día le podemos pedir prestado el yate a papá. Salimos a navegar. ¿Tiene un yate, papá? Sí. Cuando, cuando era chica a veces nos íbamos hasta Uruguay. Ah, mirá. Y éramos felices. ¿Por qué decís éramos? Porque ahora se los ve bien, ¿no son felices? Sí, por ahí de afuera se nos ve bien, pero no, ya no, bueno, en realidad por ahí algunos no son felices, no. No, cuando, cuando nació mi hermanita, Isabel ahí cambió un poco todo. Porque mi papá ya no fue tan cariñoso conmigo como era. ¿Y por qué? No, no me quería poner triste. Perdóname la pregunta. El lindo, no, todo bien, el lindo lugar. Vos estás divino. Bien, Le pedimos el yate a papá, pero vos me quizás. Dale. ¿Y qué? Timonel ahí. ¿Vos? Diez en el curso. La mejor de la clase. ¿Vos bien? Ah, bueno, genial, me encanta. Me hubiera encantado hacer un curso de Timonel o algo, pero bueno, nunca tuve ni velero ni dinero, así que, no tenía ese. Igual me encanta el río. Me encanta esa cosa de internarme en el río, un buen cielo estrellado, un aterrecer lindo. Me gusta, me da paz. Va, soy completa en diez horas. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Que al final sos un romántico como yo. ¿Este que viene? Ah, este es el partido. Ahí está el segundo. Ahí está el segundo. volví. No sabía que esa cabeza además lo iba a pensar bien. No puedo solo con todo esto. Estoy viejo. Tienes que dar una mano. ¿Eh? Está enojado, ¿Enojado, tata? ¿Enojado? ¿Enojado? ¿Por qué enojado? Estoy contento. ¿Y eso? Ah, no, es por esto. ¿Viste la piña que me dio tu hermanito? Se me aflojó un diente y se me cayó. Dale, es sencilla, andá, y vení, y dame una mano, que trabajamos de vuelta, a ver, ¿cómo más? ¿Eh? Ay, Dios. La cara, la cara del chabón. La cara del chabón, mira, 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 lo sabe, y vas a ver y con el caballo cansado. ¡Ah, mírenlo! ¡Sí sabe! ¡Ojo me tiene! ¡Salud! 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 ¡Una berrita! ¿Te puedo confesar algo? Depende, depende de qué. ¿Qué me haces así? Que lo leyate mentira y no me haces. es verdad, es verdad, te lo voy a demostrar. No, es algo serio, de verdad. Bueno, 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 sí, sí. no que es la primera vez y te lo juro por mi vida que que es la primera vez que me siento tan bien. Es que siento que estoy cerca de ser feliz con alguien. Y cuando estoy con vos, yo siento que que le pierdo el miedo a todo. con él. Siento que estoy segura que puede ser. Que nada me puede lastimar. ¿Cuánto decía? A uno, dos, cuatro. Así que nada, esto va a terminar de esta forma. ¿Ves? Cuatro. Es muy lindo lo que me dijiste. Ey. Sí, uno, dos, cero, cuatro. Ah, uno, uno, cero, ¿no? De verdad, me gusta mucho que me fieles en mí y te sientas segura. Es un gran paso para una futura amistad, ¿no? ¿No? No rotule la cosa, no tengas miedo. Estamos en el lugar en el que tenemos que estar y va a pasar lo que tenga que pasar. ¿No? ¿No? Esto nos deja bien porque no tiene imágenes y se va a poner bueno. ¿Qué? Lo voy a dejar por acá. Y nada. Eh, nos vemos en un próximo, próximo video. Adiós.